¿Qué tal? Muy buenos días. Yo apenas 21 años, así que por supuesto, muchísimas gracias. Muy buenos días. Vamos con la información del pronóstico del tiempo, la temperatura actual aquí en el centro de Monterrey, marcando el momento 26 grados centígrados cuando son las 5 de la mañana con 31 minutos. A disfrutar, es viernes, así que por supuesto, a relajarnos un poquito y estar al tanto de la condición del pronóstico del tiempo. La humedad se encuentra elevada al 74% y la presión atmosférica es de 1010 milívares. A prepararse para el día de hoy, nuevamente se espera una jornada muy calurosa. Hoy esperamos una máxima temperatura que puede incrementarse entre los 37 a 38 grados centígrados. La presencia de cielo despejado va a estar predominada también en el transcurso de este día. A tomar en cuenta que antes de un día que se presenta inestabilidad, vienen días muy calurosos. Mañana esperamos la posibilidad de precipitación más intensa sobre la región. Así que esto podría traer consigo hoy un día de temperaturas pues muy bochornosas, muy calurosas. Así que un poquito de paciencia y estar preparados para esas temperaturas elevadas que van a estarse presentando. Mañana se refuerza el pronóstico de precipitaciones. Se va a mantener así para el resto de los siguientes cuatro días. Así que a tomarlo mucho en cuenta y principalmente este fin de semana que no estropee nuestros planes. Así que a tomarlo en cuenta sábado, domingo y lunes el potencial de precipitaciones. De hecho hoy hay una ligera probabilidad de lluvias y comienza a presentarse. De hecho el día de ayer por la tarde noche estuvieron presentándose ya lluvias en gran parte de Allende, en gran parte de algunos puntos del área metropolitana de Monterrey. Así que hoy también un ligero pronóstico de lluvias alrededor de Monterrey, también en su área metropolitana. Las temperaturas máximas en los siguientes días van a incrementarse entre los 33 a 35 grados centígrados. Por la mañana entre 23 a 24 con cielos nublados y posibilidad también de tormentas. Incluso también hay potencial para la caída de granizo principalmente en los estados de Nuevo León y en los estados de Coahuila. Así que por supuesto también hay que llamar precauciones. Esperamos que a partir del próximo martes y miércoles sea cuando se retire este pronóstico de precipitaciones. Se mantenga el cielo medio nublado y la máxima temperatura entre los 34 a 35 y la mínima podría marcar 23 grados centígrados. Hacemos actualmente el mapa de satélite, esta masa de aire frío que es la que podemos ver que impulsa al frente frío número 60 de la temporada. Es por eso que le platicaba que siempre un día antes de que se presente inestabilidad, toda esta masa de aire frío empuja todo el aire caliente. Esto hace que se presenten las temperaturas elevadas durante un día antes de que se presente la inestabilidad. Por eso hoy podríamos tener, al igual que ayer, los días más calurosos que se han estado presentando de esta temporada de la canícula. Toda la zona noroeste en el momento, predominando las altas presiones, hace que hoy se mantenga el cielo despejado y que se eleven las temperaturas. Sin embargo, al llegar este frente frío, que de hecho ya está afectando la zona noroeste de la zona fronteriza de la República Mexicana, principalmente a los estados de Chihuahua, en Sonora, además de que hay zonas inestables que se presentan a lo largo del occidente de la República Mexicana. Se estuvo formando ayer por la tarde la tormenta tropical Isel, que se encuentra sobre el Pacífico Mexicano, más o menos a 1.350 kilómetros al sur de los Cabos San Lucas. Aún no representa un peligro inminente para la República Mexicana, sin embargo, vamos a estar monitoreando lo que podría estar pasando. Vemos el avance de este frente frío en las próximas 24 horas, que ya podría estar acercándose al noreste, y a su entrada estar causando precipitaciones. También esta mañana se formó la tormenta tropical Berta sobre aguas del Atlántico. No representa peligro inminente hasta el momento para la República Mexicana, sin embargo, su posible trayectoria podría afectar principalmente Puerto Rico, parte de Cuba, de República Dominicana, así que por supuesto también lo mantendremos al tanto y podría afectar también toda la zona este de la Unión Americana. Vemos en la República Mexicana las temperaturas que se presentan para el día de hoy en Cancún, en Veracruz, hoy en las máximas entre los 31 a 32 con cielos despejados, en Acapulco y en Guadalajara nublados importantes, hoy máximas de los 31 a 34, saltillo máxima de 32 con nublados y lluvias también presentes, en Dallas y en Macal en la máxima va de los 29 a 38 grados centígrados con cielo medio nublado, en Chihuahua máxima de 29 y hay posibilidad de lluvia, en Tijuana temperatura máxima de 30 grados centígrados, en el DF hoy nublados importantes, máxima de 26, Tampico, Oaxaca máxima entre los 28 a 38, en Mérida hoy despejado, máxima de 35, en Houston, San Antonio y Laredo se tiene planes por supuesto salir del país, esta es la condición que se va a mantener en Houston y San Antonio con posibilidad de lluvia y cielos nublados, sin embargo las temperaturas van a continuar incrementándose en Laredo hoy casi alcanzando también los 40 grados centígrados, en Hermosillo nuevamente las temperaturas de 40 grados, sin embargo con posibilidad de lluvia y tormentas eléctricas y cielos nublados. Hoy el amanecer lo esperamos en punto de las 7 de la mañana con 8 minutos y la apuesta de sol que será a las 8 con 25, total de luz solar de 13 horas con 17 minutos. La próxima fase lunar se presentará este domingo a cuarto creciente a las 7 de la noche con 50 minutos. Es mi reporte del pronóstico del tiempo, un placer verlos tan tempranito, los veo más adelante con más detalles del pronóstico del tiempo en las noticias.